Un feliz día para ti, para todos los tuyos. Gracias por orar con este video. Gracias por acogerlo en tu casa, en tu familia, por reenviarlo a otras personas. Hoy celebra la iglesia la fiesta de San Pedro Claver. En 1580 nació y en 1654 murió. Nació en Verdú, Urgel. Y fue jesuita. Ingresó a la Compañía de Jesús en 1602. Estudió filosofía en Mallorca. Y fue después animado a venir a América. Vivió en Colombia. Y se dedicó precisamente a los más pobres en ese momento y a los más frágiles. Los que eran esclavizados, los negros. Murió en Cartagena de Indias. Allá está la tumba de este admirable santo que luchó por los derechos de los más frágiles. Además de esto, pues hoy el Evangelio nos muestra en Lucas 6, 27, 38, como Jesús dice esto, que es para todos nosotros. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Eso es propio de la estructura de un cristiano. Nunca vengarse, nunca buscar cómo caer al otro, darle por la cabeza al otro, vengarse del otro, destruir al otro, asesinar al otro. Estamos viendo muchas situaciones dolorosas donde el interés es destruir al otro, y eso no está bien. Hasta la manera como los delincuentes ahora roban es que hasta quieren acabar, matar, asesinar por quitar una cosa sencilla. En el corazón de un creyente siempre tiene que haber un deseo de paz, de reconciliación. Que nunca salga eso en nuestro corazón o si no, ¿dónde podríamos estar? Bendicen los señores en este día y por la intercesión de San Pedro Claver, que siempre amemos en especial a los más débiles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco que reenvíes este video y que compartas este video con otras personas.